En vez de criticarse, digo que lo escuchaba. Se inició la segunda serie de los 400 metros mujeres. Van pasando el segundo codo. Por favor, al sector de premiación, lanzamiento de la BAN a varones. Sandro Jiménez, Guido Jiménez y Benisario Bustamante, por favor, al podio de premiación, lanzamiento de la BAN a varones. Final de esta segunda serie. Un final muy afectado.